A la pareja con el número uno, Gialdina Favoretti Santiago Betanzos, de Negochea. Vamos una vueltita, si el jurado lo puede ver. Pueden tomar apuntes. Y nosotros los aplaudimos. Mientras vamos citando a la pareja número nueve, Victoria Cuadrado, Enzo Somoza de Anuncio, Bahía Blanca. Próxima pareja que vamos a llamar a la pista con el número sesenta y cinco, Carolina Fernández, Ezequiel Mercado, representando a Azul. La próxima pareja representa a Teresa Arroyos, tiene el número diecisiete, Agustina Giuliani, Agustín Ñáñez. A ver la gente de Teresa, aplausos. Próxima pareja con el número veinticinco, María Belén Córdoba, Martín, Guiaruzzi, Mar del Plata. La próxima marca tiene el número veinticinco, representa a Azul. Se llaman María Ignacia de Roca, Jorge Reyes. Convocamos a la pareja treinta y uno, Adriana Gustavino, Miguel Poiman, Mar del Plata. Próxima pareja convocada, en el número treinta y siete, representan a Necochea, Marina Molina, Bernardo Maidana. Y la próxima pareja con el número veinticinco, de María Marcela. Altamiranda Hugo, representan a Trenkelauquén. Y ahora sí les pedimos la vueltita a la rueda de reconocimiento de pista. Así el jurado lo puede ver. Nosotros los miramos y los aplaudimos. Muy bien, vamos a anunciar los temas que van a tener que bailar. Estamos en la ronda uno, primer tema de la noche. En la competencia, en la semifinal de Valls. No nos veremos más de Valle Verón. Segundo tema, paisaje, la urens, bodestad. Y el tercer tema, que van a tener que bailar, dicha que viví, viaje y falas. Música, a partir de este momento, a cargo de nuestra DJ de lujo, Lorena Bouses. Música, a partir de este momento, a partir de este momento. Música, a partir de este momento. ¡Gracias! 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 Y así pasaba la ronda 1 de la semifinal de Valls, aquí en la preliminar de Azul, edición 2022. Vuelvita y a camarines, agradeciéndoles por supuesto la participación aquí en la semifinal, les pedimos con un aplauso. ¡Gracias!